Música Comenzamos este 2012 disfrutando de muy buenos videos realizados por nuestros artistas nacionales ya que nuestro amigo el cantante el novato que como todos saben es orientado al género cristiano nuevamente nos trae su más reciente video producción la cual es un feat junto al cantante Manny Montes la canción lleva por nombre gracias y es un video del cual todos debemos de poner atención a su mensaje y así recordar siempre dar gracias a Dios por cada día que nos regalan esta tierra, por la salud y nuestras familias pero mientras tanto veamos este excelente video del cantante el novato junto a Manny Montes y su canción gracias Música 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 Música